Este Día de la Educadora, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rinde un homenaje a las maestras que como Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, Berta Bonglumer, Juvencia Ramírez, Dolores Pasos, Amelia Toro, Guadalupe Varela, Leonor López Orellana y cientos de educadoras más han dado lo mejor de su vida para potenciar todas las capacidades de nuestra niñez en la fase formativa que ha sido el primer paso entre la familia y la escuela. Hoy, cuando la humanidad entera atraviesa por una de las etapas más críticas de su historia, los saberes psicológicos y pedagógicos, la fortaleza creativa, afectiva y emocional de las educadoras serán clave para restablecer la normalidad de la vida escolar y en un sentido más amplio, restaurar la confianza, el optimismo y la certeza de la sociedad de que a México y al mundo nos espera un mejor futuro. Cada 21 de abril rendimos un homenaje a quienes dedican su labor educativa al desarrollo intelectual, afectivo, emocional y físico de nuestras niñas y nuestros niños menores de 6 años. A todas ustedes, nuestro sincero reconocimiento. Este año, la conmemoración es especial. No existen condiciones para festejar, como cada año, para reunirnos y compartir momentos de convivencia y afecto. Sin embargo, no podemos omitir, está en el calendario del CENTE y de la sociedad esta fecha tan importante. Compañeras, en este Día de la Educadora, les expreso la admiración y el respeto de nuestra organización sindical. Es un honor y un orgullo enviarles una efusiva felicitación.